¡Hola! Soy Pedro Picapiedra, el que se come las piedras que encuentra a su paso. ¡Ja, ja, ja! Era un chiste, ¿verdad que no te la creíste? Bueno, dime tu hermoso nombre. Tienes un nombre bello. Dime, ¿cómo estás y cuántos añitos tienes? ¡Qué bueno! ¡Qué alegría saber que estés súper bien y contento, y estás grande y muy fuerte! Cuéntame, ¿a qué debo tu alegría compartir con tus amigos tus experiencias que pasaste? ¡Oh, qué bueno! Lo lograste. Lo que estás propusiste, me alegro. Estoy contento. Por eso sigue así con tus pensamientos y verás lo lejos que llegarás, amigo. Dime, amigo, aparte de lo que haces, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¡Vaya! Me sorprendes. El tiempo es súper contado para ti. Bueno, a mí me gusta hacer de todo un poco, pero mi favorito es jugar a los bolos y reuniones de los búfalos mojados. Dime, amigo, ¿dónde vives? ¿Tienes familia? ¡Qué bueno! ¡Lindo país! Yo vivo en el pueblo llamado Piedradura, en los Estados Unidos. Bueno, mi querido amigo, me tengo que decir adiós. Hasta pronto. Tengo un compromiso importante. Te cuidas. Bendiciones a ti y tu hermosa familia. ¡Adiós!